Buenas gente Bueno, aqui estamos Bueno, aqui estoy Yo Solo Grabando Mental Hospital El Star Block Vamos a ver de que va este juego Tengo un mal presentimiento de esto Ok, partimos en una habitación Hay una cama Una pinche pistola Vamos a ver Ok, tengo 3 balas No me den tantas, por favor Oh, oh, un 4 Ok, vamos Hola ¿Qué pasa, men? Ok, vamos Dejamos de ver esto ¿Por qué tanto alboroto puerta? No Bueno, que Unas pintoritas Para inyectarnos Trololol Trololol Como muy trololol Bienvenido a jugar aquí No Screamer en la cara en 3 Closet, no me diga Un closet o esta cerrado No, no, no A mi no me dan No, no A mi no me dan Miedo estas cosas Es muy raro que me den miedo No estoy asustado No, que suena así Ey, ey, tranquila No hay nada No creo que sea buen lugar para meterse ahí Vamos Sigamos En cualquier momento va a saltar un Screamer en la cara Te juro que Las sillas de ruedas no son No Me cago No, que hay ahí Es un muñeco Ni cagando me meto ahí No, paro la música ¿Quién grita? Me la juego Me la juego Guagua, ¿qué hace? No No Tranquila, tranquila Tranquila Calma Solo Quiero No ¿Qué sucedió aquí? No me gusta esto Estoy sudando Pero Aparte que hace mucho calor Ok Seguimos ¿Quién grita, por favor? ¿Quién me tiró eso en la cara? No, no No Es de hoy maleducación tirar cosas en la cara No 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 ¿Quién grita? ¡Mira a ese hombre como grita desesperado! Ya me metí aquí. Tendría que entrar aquí. ¿Pero quién grita? Una. Bien. Pero no hay más caminos por aquí. La puerta debe haberse abierto. Manos, se caminaron un poquito más rápido. No se puede correr con esto. Vi los controles. ¡Pero sigue cerrada! No, mierda. No asusté. Pero no sé qué vamos a hacer. Ya. No hay más puertas. Entré a todas las habitaciones. Vuelvo a la mía. Tomé la guagua. ¡Ah! ¿Pero quién dispara? ¿Por qué se disparó? Ya entran todas las pinches puertas. Aquí cambió la habitación, pero... No, mierda. No, tranquilo. No. No. ¿Quién me cerró la puerta? ¿Quién me cerró la puerta? ¿Quién fue el chistoso que anda cerrando puertas? ¿Quién fue el chistoso que anda cerrando puertas? ¿Quién? ¿Quién grita? ¿Quién grita? Lo siento, amigo. No vengo a... Necesito una puta llave. Ven a hacer... Ven a hacer... ¡Puta madre! Polígrafo, no. Ya ve. Ya ve, mana. ¿Qué hace, mana? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Manu, aquí en electrocuta? No... No me gusta esto. No me gusta esto. Estás preparado para morir. No quiero morir. Solo quiero salvar a ese pobre tipo. Que si yo estuviera encerrado, me gustaría que también me salvaran. Una tina. ¿Tenía un buen momento para pegarnos a una ducha? No. ¿Qué hace ahí, guagua? Este no estaba aquí cuando llegué. O sí. No es cierto. ¿Por qué me anda campeando? Quédate ahí. Gracias. No. 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 ¿Qué está pasando aquí? No joda. No joda. Sale de aquí. Sale de aquí. ¿Qué pasó? Saca las manos. No, me quedé sin municiones. Dime que es una... ¿Qué es eso? Una aspiradora. No creo una aspiradora. Una aspiradora, hermano. ¿Qué hace ese tipo metiendo mano? A ver, ¿quién anda metiendo mano por ahí? ¿Quién anda metiendo mano? No veo ni mierda. No creo que sea buen camino por ahí. Vamos a rodear esto. La madre. No quiero bajar. ¿Quién anda rayando la mesa? ¡Inspectora! ¡Mire! ¿Se abrió? ¡Oh, llave! ¿Qué tengo? Vamos a ver a ese pobre tipo. Que probablemente nos salte en la cara y nos trate de matar. Clóset. Lo veo. Ahí está la puerta que se cayó de Zico. Y... ¿A ver aquí? A ver, ¿dónde vengo? ¿De ahí? No... Sí, de ahí vengo. ¿Aquí tiene que estar este tipo? Pero qué pendejada pasó aquí. Tendría que seguir por el camino para abajo, pero... Este video ya está muy largo. ¿Por qué pones a mano? No, hombre. Yo... Me largo de aquí. Yo creo que el video ya está muy largo. Así que... Yo... Lo dejaré hasta aquí. Juego de mierda. Ya saben, si lo escrimiaron rico, denle like. Y... Ahí se ven posmenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!